Bueno, por un lado lo que nosotros estamos presentando este día es el tercer informe del Comité de Seguimiento y Veiduría Ciudadana sobre el manejo de los 2.000 millones de dólares relacionados con el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. Entre las conclusiones que hemos presentado es que el Estado ha tenido disponibles 999.3 millones de dólares, de los cuales 705 millones han provenido de endeudamiento. Adicionalmente, hemos encontrado que el principal mecanismo que se utilizó para atender la emergencia fue FOPROMIL con 607.1 millones de dólares y no el FERRE, que es el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. Aunque ambos instrumentos son legales, la diferencia es que en el caso del FOPROMIL no se está obligado a cumplir la Ley de Compras y Adquisiciones del Estado y adicionalmente no hay una Junta Directiva para tomar las decisiones como sí es en el caso del FERRE. Entonces, esto abre espacios de mayor discrecionalidad y menos transparencia. La declaración de algunos puntos que nos parece vienen a reforzar las conclusiones del Comité. Una de ellas es que queda clara que todo el dinero que ingresó al Fondo de Emergencia, su redistribución o su inversión o su gasto nunca fue conocido por la Junta Directiva de esta instancia, lo cual es una situación de ilegalidad bastante marcada. La otra cosa que queda bien en evidencia con lo revelado por el Comité es que de casi mil millones de dólares que ingresaron al Fondo, muy poco se fue destinado para el combate y contención del COVID. Eso nos preocupa mucho porque el Gobierno urgió a la Asamblea la aprobación de fondos para el COVID, pero en realidad el dinero no iba para ahí. Parte del compromiso de este órgano de gobierno era simple y sencillamente darle cuentas claras a la población. No es cuestión de no asignarle recursos. Ya ustedes se dieron cuenta de esos 999 millones de dólares están, digamos, no cuestionados, sino que el Comité de Beduría no encuentra, digamos, hacia dónde han sido orientados. Simple y sencillamente hay información que la población necesita saber porque son impuestos de los salvadoreños y lo peor de todo esto es que esos recursos los tenemos que pagar nosotros. O sea, no es dinero que hemos pagado en impuestos, los vamos a pagar en un periodo de 30 años. El Comité no está señalando que exista algún delito o que existan indicios de corrupción. Ellos lo que han hecho es una descripción de lo que ha estado sucediendo y de lo que se ha estado invirtiendo. Incluso señalan a las asambleas de haber tomado dinero con milenio y para veteranos y que ese no era el origen del decreto, ¿verdad? Así es que nosotros lo damos por recibido y son únicamente las instituciones como la Corte de Cuento, la Fiscalía, las que pueden determinar. Los diputados de oposición han querido hacer ver que se están cometiendo ilegalidades, pero realmente, pues ellos, como dicen, ellos no pueden emitir una opinión sobre eso. ¡Gracias!